En los últimos años en el Cañón del Conveima se han presentado deslizamientos e inundaciones, pérdidas millonarias en cultivos y obras civiles. Sin embargo, lo que más preocupa a los ibaguereños son los reiterados cortes del suministro de agua por cuenta de los sedimentos que aporta la turbiedad de la cuenca Conveima. El 80% del agua que consume Ibagué viene del Cañón del Conveima, viene del río Conveima y sus afluentes, de tal manera que recuperar el Cañón del Conveima es fundamental para garantizar el agua. En ese sentido, en las últimas horas se reunieron las fuerzas vivas de la región para conocer las bondades del documento COMPES 3570, que fija 11 estrategias compuestas por 25 proyectos para mitigar el riesgo y garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad. A la comunidad decirle que este instrumento de planeación es supremamente importante porque marca el norte de aquellas actividades que pretenden mejorar mucho el ecosistema denominado cuenca del río Conveima. Esta reunión del COMPES prendió las alarmas sobre la construcción de una represa por cuenta de una alianza público-privada, porque el delegado del Ministerio de Ambiente dice que las características del Cañón del Conveima ambientalmente es inviable para hacer una obra de tal envergadura. No, digamos que en principio no, pero igualmente una vez se presenten los estudios, se presenta el proyecto, se haría el análisis adecuado. Esta zona es una zona donde todos los afluentes presentan una gran sedimentación, una gran… en este momento hay una deforestación en la cuenca y prácticamente sería un riesgo. El documento COMPES solo fue aprobado hasta el 10 de febrero de 2009 y luego de la división del Ministerio y presión de la cabildad ante Nelly Arbeláez, se prestó atención luego de tres años de silencio.